Junto con la Secretaría de Bienestar, se capacite a las personas y a los vecinos en más de 100 cursos este 2023. Hemos dispuesto el presupuesto de la Secretaría de Bienestar de un millón de pesos para 100 cursos de autocapacitación y capacitación para el empleo y que por supuesto los vecinos y vecinas y ciudadanos y ciudadanas pobladas que se inscriben puedan abrir sus pequeños negocios o bien iniciar sus pequeñas o microempresas para el desarrollo de su familia.